No, yo vi que corrió un carro, iban para allá. Estaban huyendo. Ah, puede ser. Eso es lo que yo vi para acá. No han cogido a todos, sino que han corrido a uno. Amontonadas, iban así como, pero rápido. Y aquí, Miraflores, justo. Si, si aquí está, así como estará por otro lado. Entonces, si fue bala, lo que se cocheó, pues. Entonces, ¿se acuerdan que les vuela pólvora? ¿Por qué no lo matan de una vez? Ah, un carro pasó aquí. ¿De qué carro era? Era como... Era una más mujer de otro chugo, pero era un tipo allí. Así como el de ahí, más o menos. Así como el de ahí. ¿Sabes que era más una banda? Creo que es por eso que dispararon y salieron pisados. Sí. Es la doctora que no salga, Miraflores. No, no va a salir. Puede ser también como, a veces, esos secuestros, ¿no? Que cierran y pasan robando. ¿La General Rubio? El carro, el bonito y todo eso. Los hemáforos. La General Rubio... No me da miedo andar en ningún lado. La General Rubio justamente comentaba ahí que... Le quisieron robar. La que iba así en un carro y se vieron como... Como por delante se aceleró uno, por atrás se aceleró otro. Y el carro más aceleró y pudo pasar. Por lo que se no... El carro, los puestos. C avaité. El carro es lo que se aula de León. Pero con el turner. 4-5. No sé.